San Juan de los Reyes San Juan de los Reyes, el monasterio donde se crió y aprendió Leonardo de Toledo Y aquí se hizo monje y descubrió su vocación Aquí tenemos diseños de personajes Nosotros hicimos una primera tanda de personajes que dibujó Julio Díez Julio Díez ahora mismo es director de animación en Digra, los del bosque animado Estamos hablando del año probablemente 96, 97 Julio Díez creó unos personajes un poco en la estética que se utilizaba entonces Aladín, ese rojo Y lo que ha pasado es que con los años es un estilo que ya se asocia Y que se usa única y exclusivamente para dibujos animados muy infantiles, muy de niños Pasó que Crimson Cow vio los personajes de Julio Díez Y le gustó mucho el proyecto, le gustó mucho la idea, el story world Cómo estaba todo planificado, pero los personajes encontraron, sobre todo algunos Los más cómicos, eran exageradamente cartoon Y pensaban que les iba a quedar... Iba a parecer que el juego iba muy destinado al público infantil, a niños Y entonces nos dijeron Nos vamos a quedar con el proyecto, pero tendréis que modificar algunos personajes A lo cual, nosotros dijimos, no, todo Todos, pero todos, todos Bueno, tampoco hace falta que cambiéis todos No, sí, 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 todos Pero este está bien Por culo, fuera Todos los rehacemos, los rediseñamos Y les sorprendió bastante Decían, no entiendo cómo Después de tanto amor que habéis puesto en crear estos personajes Ahora los vais a desechar Eso es porque estábamos convencidos que los íbamos a hacer mucho mejores Aquí tenemos el boceto de Nicolás El herrero, eh, Marcelo, el bibliotecario Un tío severo Se le ve Con las cejas Bueno, este es Fray Segundo El priori del abadido El adio El médico Y el volario Bruno, nuestro querido Bruno Este es uno de los personajes más delicados Porque era muy, muy, muy carturante Gráficamente Ha perdido mucha desgracia De esa cópiz cómica que tenía Pero luego gracias a la voz De Nacho Aldeguer Se ha solucionado el tema Fray Leonardo Fray Leonardo de Toledo Bueno, de cada personaje hacemos varias posturas Expresiones Para ver si se ajusta a la personalidad del Del modelo en cuestión Este me gusta a mí mucho Son Egidio y Arcadio En realidad mucho de esto ha sido desarrollar Las características físicas que ya estaban en los personajes Cartoon Por eso no nos importó rediseñar otra vez los personajes Porque manteníamos lo que es la esencia de lo que tenía que mostrar el personaje en cuestión En el DVD tenéis las dos versiones La antigua y la nueva O sea que vosotros podréis decidir si lo hemos mejorado o no Yo estoy más satisfecho con la estética nueva ¡Gracias!